Córdoba, querida, recio vivas nuevamente y es un placer estar desde este lado para seguir charlando de moda, de tendencias y de lo que se viene para este otoño-invierno 2020. Hoy les traigo una marca que ya se las presenté, es Carmen Steffens, les mostré algo de sus zapatos, pero en esta oportunidad fui a buscar ropa, ropa canchera, pero súper cómoda, para si tenemos que estar de entrecasa o ir a algún almuerzo en familia, con amigos o también salir, podamos estar arregladas, pero cómodas a la vez. Como por ejemplo este vestido, que es suelto, es muy cómodo, pero sobre todo es muy lindo, también es canchero, es arreglado a la vez. Entonces yo lo puedo lookear por ejemplo como hace frío con unas medias opacas abajo y ponerle unas chatitas o un zapato alto, me pongo un tapado encima y estoy ideal para salir a la calle. Bueno, obviamente este es un poquito más arreglado, pero los otros dos looks que les traigo, uno es un conjunto de jogging que me pongo con unas zapatillas, pero estoy súper lookeada y también un mono en una tela, es un tejido que lo hace muy confortable. Así que ahora les muestro las opciones de aquí atrás y seguimos charlando. Aquí estoy nuevamente. Espero que les hayan gustado las opciones que les traje en el día de hoy y si quieren conocer más sobre Carmen Steffen o ver distintas opciones, pueden hacerlo ingresando a su página web o también a sus redes sociales. Hay unos descuentos increíbles, hay envío a todo el país. Yo les dejo un beso gigante, espero verlos pronto y que tengan una hermosa semana.